Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion, bienvenidos al canal. Quería compartir con todos vosotros hoy algo interesante que he hecho, que he estado trabajando durante un largo tiempo para poder tenerlo y hacerlo. He creado una plataforma de curso para todos aquellos que les interesen seguir aprendiendo, de alguna manera un poquito más ordenada, un poquito más específica. En la parte superior te aparecerá un enlace donde puedes acceder a ese curso o a esa plataforma. En la descripción del vídeo, en la parte de abajo de la descripción, voy a poner un cupón, un descuento, para todos aquellos que han visto este tutorial y que quieren aprender un poco de Blender desde el principio, desde la base de Blender. Vamos a empezar el tutorial. Este tutorial es muy interesante para todas aquellas personas que quieren hacer pelos, por ejemplo, y vamos a indicar cómo hacerlo de una manera muy fácil a través de los nodos de geometría. Una cantidad de posibilidades que podemos tener, ya que yo he estado probando antes de hacer este tutorial y he podido conseguir y hacer un montón de cosas que a lo mejor antes no podía hacer. Si estás empezando y es la primera vez que ves este vídeo con los nodos, aquí arriba te va a aparecer una lista de reproducción donde vas a poder aprender cómo funcionan cada uno de los nodos. Por si esta lección quizás no la entiendas del todo bien, porque vamos a aprender algunos nodos nuevos, pero vamos también a trabajar nodos que ya hemos utilizado y vamos a ir un poquito más rápido en este aspecto para no repetir otra vez lo mismo y que no sea cansino esto. Vamos a intentar ver qué es lo que tenemos aquí. Sabemos todo el mundo, ya sabemos cómo se hace lo que es esta mesa de trabajo para poder trabajar con lo que es los nodos. Y lo que voy a hacer es simplemente con este personaje que he creado, que da hasta miedo en realidad, lo que vamos a hacer ahora mismo es generar el pelo, la geometría. Vámonos a ir a modelado para que se nos hable la pantalla un poco más grande. Y yo lo que voy a hacer es que simplemente con mayúsculas A voy a generar un cono. A este cono, antes de nada, voy a coger y voy a hacer una instrucción. Y voy a seleccionar toda esta arista. No puedo poner los atajos de teclado porque no me funciona muy bien el Screencast Key, que es el que utilizo para los atajos de teclado. Si alguien sabe alguna actualización que hayan puesto nueva, pues que me lo diga en los comentarios. Bueno, vamos a seguir. Voy a cogerlo con la GG, lo voy a llevar hacia arriba. Un poco así. Y este Control-R aquí a lo mejor, ¿no? Esto lo que voy a hacer es que... Voy a hacerlo... Seleccionar esto. Voy a hacerlo más pinito porque me interesa que esté fino. Shift-S, el cursor de la selección, la S. Y aquí voy a intentar trabajar un poco esto, ¿no? Shift-S. Shift-S y voy a hacerlo muy finito. Y aprovecho ya que lo tengo aquí para ir trabajando un poco ese pelo. Shift-S, el cursor de la selección. Y... Shift-S. Y... Voy trabajando este pelo. Voy a coger y... Voy a ponerlo en rejilla para poder trabajar y darle la forma que a mí me interesa, por ejemplo, ¿no? Voy a coger y duplicar este pelo otra vez. Vámonos a coger y a duplicarlo. Control-D. Y lo que voy a hacer es la mejor otra forma, ¿no? Vamos a hacer rejilla otra vez para poder... Vamos a hacerlo un poquito más, quizás, recto. Una cosa así. Y una cosa así. Y lo que vamos a hacer a lo mejor aquí, Control-R. Y que tenga un poco esta parte así. A ver si... Si me ayuda un poquito más, ¿no? A la hora de hacer el pelo. Shift-S, cursor de la selección. La R de rotación para poder... Hacer una rotación. Y ahora lo que voy a hacer... Voy a colocar un poco esto así. Y ahora lo que voy a hacer es que... A este pelo que está aquí, le voy a poner aquí el punto. Es decir, siempre tiene que estar aquí el punto o el origen. Para que funcione correctamente. Para que cuando lo vaya a proyectar, se me proyecte directamente de aquí hacia afuera. Le voy a decir que quiero que el origen se me ponga al cursor 3D. Y aquí a lo mejor también vamos a hacerlo de esta manera. Para tener dos pelos, por decirlo así. Shift-S, cursor de la selección. Y volvemos otra vez. Y le decimos que el cursor lo queremos al... Que queremos el origen del cursor 3D. Y aquí tenemos el cursor... Y aquí los dos orígenes están en la punta de abajo. Lo ven aquí en el punto amarillo, ¿no? Antes de nada vamos a nombrar los pelos. Vamos a poner pelo... Pelo B, por ejemplo. Y vamos a poner pelo cabeza. Y así los tenemos nombrados. Y vamos a seleccionar la cabeza. Y vamos a intentar empezar a trabajar esto. Con mayúsculas A vamos a poner una instancia. Y a esta instancia vamos a ponerle que quiero que estén los pelos de pelo cabeza, por ejemplo. Y lo que voy a hacer es ahora... Voy con mayúsculas A, le voy a decir un punto y quiero hacerle una instancia para que... ¿Se acuerdan? Para que me distribuya estos pelos, estos puntos en la cabeza, ¿no? Voy a elegir el de... Vamos a ver... Pelo Cabeza. Y sale de esta manera. Vale. En principio está funcionando correctamente. Vamos a seguir trabajándolo para que esto solo vaya al sitio donde yo quiero. Lo que voy a hacer ahora es que le voy a decir con mayúsculas A, necesito que me lo distribuya... Que me haga un punto de distribución, porque si no se me va a distribuir por todo lo que es la cabeza. Necesito un punto de distribución, un nodo de punto de distribución, para yo poder seleccionar aquellas partes que quiero que estén en pelo. Lo voy de aquí. Y esto me va a permitir darle más densidad, ¿vale? Darle mucha más densidad. Y además me va a permitir ponerle la densidad que yo quiera. ¿Cómo lo hago? Me voy aquí. Le doy a esta parte de aquí. Creo aquí un grupo de vértices. Por ejemplo, vamos a llamarlo aquí... Cabeza. Por ejemplo, para tener un... Vamos a hacerlo en minúscula para que sea más fácil. O cabe. Vamos a abrir ese A, B. Para que sea más fácil escribirlo, ¿no? Aquí tenemos que poner también el grupo de vértices que hemos creado. ¿Se acuerdan? Que lo hemos visto ya cómo se hace. Y ahora no me va a funcionar porque todavía no he seleccionado la parte que quiero que tenga pelo. Lo siguiente que voy a hacer es... Le voy a poner un... Con mayúsculas A. Un nodo para poder hacer un duplicado y poder ver la geometría que está debajo. Y veo la geometría. Y ahora lo que voy a hacer es que necesito pues trabajar los pesos, ¿no? Para poder trabajarlo. Entonces, ¿dónde quiero pelo? Pues quiero pelo aquí. Esta parte de aquí. Para ello... ¿Se acuerdan que había un tutorial de cómo hacer los pesos? ¿Se acuerdan que el tutorial anterior habla de cómo hacer pesos? Si quieren verlo aquí arriba, pueden ver un tutorial de cómo trabajar las herramientas de los pesos, ¿no? Yo lo voy a hacer muy a grosso modo, pero... Vean que ya está funcionando este trabajo de generar pelo. Entonces voy a intentar a ver si voy haciendo pelo en toda esta parte. Había una opción para poder hacer un mirro, pero... Ahora mismo lo voy a hacer manual para ir trabajándolo. Y... Un poco así. A ver, aquí... Necesito que esto baje así. Venga por aquí. Y se inserta aquí. Y lo voy a poner un poco todo. Un poco rojo esto para que se me quede bien hecho. Aquí hay algunas partes que no tenían. Vamos a seguir pintándolo. Y tengo esa opción. A lo mejor este lo voy a quitar. Este... Esta parte de aquí. Y así se me queda más correcto. Vale. Le puedo dar más densidad. Tiene que conectar este factor. La rotación... A lo mejor no es la correcta. Vamos a darle una rotación que sea la correcta para que pueda funcionar como a mí me interesa. Y así poder ir trabajando cada parte de la cabeza o del pelo, ¿no? Vale. Para hacer eso, vamos primero a ponerle uno de escala. Con mayúsculas A. Le voy a dar un atributo de escala. Un fill. ¿Se acuerdan? Y aquí le vamos a poner escala. Para que funcione, vamos a darle unos cuantos. Y fíjense cómo esto ya está funcionando. Vamos a verlo para que lo puedan ver mejor así. Y esto ya está haciendo la función que a mí me interesa, ¿no? Necesito tener máximo control sobre lo que estoy haciendo. Vamos a ponerlo un poquito más largo. Vamos a trabajar un nodo que por lo menos no hemos dado en este canal. Y que es con mayúsculas A. Aquí donde pone puntos, dice alinear la rotación del vértice al punto, ¿no? Por decirlo así. Lo que va a hacer es que puedo alinear los puntos. Cada punto lo puedo alinear un poco a mi criterio. No cada punto, sino general, ¿no? Esto me va a hacer que tenga máximo control sobre eso. Yo lo que voy a hacer es que, y lo verán de esta manera. Voy a subir todo esto para que sea mucho más fácil trabajar. Yo lo que voy a hacer es que voy a colocar este nodo dentro de trate en lo que es el de distancia. Para que me funcione. Mira. Y ya empieza a ser este efecto interesante que nos interesa, ¿no? Voy a intentar trabajarlo. Vean que puedo trabajar ese pelo, ¿vale? Y hacer lo que yo quiera. Fíjense qué calidad. Que en un momento, solo con cuatro nodos, pues podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Vamos a ir trabajando los nodos que nos interesan. Por ejemplo, mira qué pasada, ¿no? Vamos a ver este, por ejemplo. Y vamos a hacerle el pelo hacia arriba, en este caso. Y lo que me interesa, vamos a darle un poquito hacia atrás, a lo mejor. A ver. Ahí, a lo mejor. Y lo que voy a hacer, por ejemplo, es para hacer el pelo que a mí me interesa, a la altura que a mí me interesa, ¿no? En este caso, está bien así. Aquí vamos a tener que eliminar estas cosillas que están aquí. Vamos a trabajarlo con weight. Me voy aquí. Y le voy a decir que me sustraiga esa parte. Y así voy trabajando este pelo que no me termina de convencer, ¿no? Esta parte, a lo mejor de aquí, que no me está haciendo el efecto deseado, lo voy a quitar para que no me... No me trabaje el pelo así. Y lo interesante de todo esto, es que podemos ponerle varias configuraciones de pesos. Vamos a ver que esto es la pasada, ¿no? Ahora verán qué virguería, ¿no? Vamos a quitar todo esto. Vale. Un poco así, a lo mejor. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a ponerle aquí abajo otros pesos. Añado. Y le voy a poner cap 2, por ejemplo. Y simplemente lo que tengo que hacer es añadir otro de pesos. Es decir, otro de distribución. Otro nodo. Control D. Vale. Puedo conectar. A ver, este es el de la escala. Sí, podría trabajar esta escala. Vamos a ver si nos interesa tener esa escala ahí. A ver. A ver, necesito tener máximo control. Lógicamente estos dos tienen que ir... A ver. Voy a hacer el control D aquí. Para conectar este. Y a lo mejor... Voy a ver si puedo conectarlo con un nodo de mezclador. Control D aquí. A ver si me funciona. Yo creo que sí va a funcionar. Y vamos a generarle otros pesos. Aquí le vamos a poner... Dos para que sea... La siguiente referencia. Y aquí vamos a trabajar los pesos otra vez. Entonces. Voy a ver si... Este sería de añadir. Empiezo a añadirle... Más pelo aquí. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí a lo mejor. Incluso por aquí abajo a lo mejor también. Vamos a ver cómo se distribuye. Vamos a ir regulando hasta que nos guste el pelo ese que hemos generado abajo ahora. Vean cómo puedo hacer que ese pelo... Me baje. Vale. Y puedo tener... Vamos a seguir subiéndolo un poquito para que vaya a hacer una pequeña transacción entre uno y otro. Sobre todo que se inserte un pelo con otro. Vamos a darle un poquito más de potencia... A la densidad. Y voy a generar otro de tamaño porque así puedo tener máximo control. Porque estoy usando este mismo nodo para el tamaño de los dos. Entonces lo que voy a hacer es para tener el máximo control sobre el tamaño de este y de este. Simplemente lo que voy a hacer es seleccionar aquí. Y generar el tema. Lo que estamos haciendo es, fíjense, dos pelos utilizando el mismo objeto. Estamos haciendo dos tipos de pelo. Por decirlo así, ¿no? Cala. Así por ejemplo. Y a lo mejor vamos a ir trabajando hasta que se nos quede esto de la manera que queremos. Bueno, vamos a hacer una otra opción. Voy a añadir un atributo de random. Mayúsculas A. Atributo. El de random. ¿Se acuerdan? Que es el que da un poco la distribución del pelo como nosotros queramos. Pero lo que va a hacer es de manera aleatoria, ¿no? Vamos a poner aquí escala. O rotación a lo mejor. Vamos a ver la rotación. En este caso tenemos que ponerlo... Vamos a ponerlo en medio de... Con alt. Lo quitamos de aquí. Lo ponemos aquí. Y aquí sí nos va a trabajar esas... Esas rotaciones que nosotros queremos. A ver cómo nos trabaja. Y a lo mejor voy a poner un random aquí. Voy a ponerle un random de este. Voy a ponerle un random de ahora en vez de ser de rotación. Voy a hacerlo de escala. Con control D. Lo voy a poner aquí. Y a lo mejor este lo voy a quitar. Para que me dé un máximo control de... De la escala. Vamos a ponerle aquí 0.05. Y este vamos a... Exacto. Y vamos bajándoselo hasta que nos interese un poco como... Ese random, ¿no? Fíjense que hay algunos más grandes, unos más pequeños. Y ahora... Lógicamente tengo que ponerle más densidad. Vamos a seguir trabajando... Los pesos. Para que se siga fundiendo por aquí todo esto. Bien. Vamos a ponerle un poquito más pequeño. Vamos a ir trabajando... Esta parte de aquí. Y sobre todo esto. Que me va a dar a esa inclinación. Aquí vamos a ir trabajándole... Los pesos para ir controlando... Estos pesos que queremos. Que no nos interesen aquí. Vale. Esto también lo podemos quitar. Y bueno. Ya tengo este... Este más o menos esta parte... Un poco realizada. Podríamos seguir... Pues trabajando estos... Estos pelos. Para que nos gusten... Se nos quede como nosotros... Realmente queremos. Haciéndole el random de rotación. Por ejemplo. Bueno. Pues ya tengo esto más o menos creado así. Ahora lo que quiero es... Por ejemplo. Imagínate que quiero poner la barba aquí. Para ponerle la barba. Lo propio. Pues damos... Aquí. Y ponemos por ejemplo la B. Para un grupo de vértices... Diferente, ¿no? El tema sería... Que ahora yo quiero coger otra pieza. Es decir. Imagínate que... Ya yo he cogido esta. Que es la de la cabeza. Pero ahora quiero coger otro pelo. Otro tipo de pelo. Entonces, ¿cómo se hace? Porque lo que hemos hecho aquí... Es utilizar este mismo pelo... Para todo. Pero esta vez vamos a coger otro tipo de pelo. Para eso... Vamos a hacerlo desde aquí. Y vamos a coger... Vamos a extender todo esto. O sea ya. Voy a seleccionar todo esto. Mayúsculas D. Y... Tengo que... Claro. Tengo que conectarlo siempre a la... Entrada. Porque si no, no va a funcionar. Para que me haga referencia a este objeto. O a este personaje. Y ahora... Lo que tengo que hacer es hacer la conexión. Necesito poner otro... De distribución. Control D. Vamos a buscar... Con esta instancia que hemos creado aquí... Ahora... El pelo de la barba, por ejemplo. Que es el otro pelo que hemos creado. Y vamos a poner aquí... Lo vamos a conectar. Y necesitamos... Que se conecte... Pues... Después de este. ¿Vale? Voy a cogerle... Voy a decirle... Vamos a seleccionar esto más para acá... Para que no nos moleste. Voy a darle un control de A a este duplicado. Lo voy a bajar. Esto lo pongo así para que sea más cómodo. Y este lo voy a conectar aquí. Y ahora... Tengo aquí... Que cambiar la densidad. Porque ahora es Bar. Y lo que voy a hacer es... Generar... Voy a pintar aquí... La barba. La voy a pintar. A ver... De esta manera voy a dar Añadir. Y voy a pintar esta barba que a mí me interesa. Para que tenga... Esta sensación de barba, ¿no? Y sea diferente. Fíjense que ya tengo esa barba... Ya generada. Vamos a verla aquí. Y podría... Eh... Seguir trabajándola. Y poder seguir haciéndola más perfecta. Pero fíjense que ya tengo aquí... Tengo... Eh... He generado... Un pelo... Aquí arriba. He generado... Un pelo aquí abajo. Con el mismo objeto. He generado... La barba con un nuevo objeto. Y una nueva selección. ¿Cómo lo hemos hecho? Vamos a ver aquí. Parece complejo pero es sencillo. Aquí abajo... Hemos generado... El pelo de la parte de superior. Aquí arriba... Hemos generado... El pelo de la parte inferior de aquí abajo. Hemos utilizado... Este tipo de nodos. Hemos utilizado el de distribución de puntos. Para poder... Ponerle la densidad. Y la densidad a su vez... Es el grupo de nodos. Que a su vez... Ese grupo de nodos... Tiene unos pesos... Pues... Eh... Seleccionados. ¿No? Y con esto tengo máximo control... Sobre nuestro cabello. Y podemos hacer un montón de... De opciones. Yo podría... Trabajar esta forma. Vamos a hacer una forma ridícula para que... Un poco verlo y... Y a ver cómo cambia. Yo podría... ¿Ven qué? Vamos a hacerlo... Bien. Ya que estamos. Para que se vea allí. Y yo podría... Modificar totalmente... Este... Esta vista. O sea que podríamos trabajar todavía más... Sobre este pelo. Si no me interesa cómo está. O lo que sea. Pues lo podría cambiar todavía... Eh... Mucho más. Esto puedes hacerlo también... Para hacer animales. Para hacer... Eh... Púas. Que también valen muy bien. Y para hacer... Un montón de opciones. Porque puedes controlar donde quieres... Que se te... Cree ese pelo. ¿No? Aparte... Que también... Puedes tener máximo control... Sin tener que estar con tanto nodo. Aquí podemos controlar el tamaño de la barba. Aquí podemos controlar... El tamaño de la parte de atrás. Vean que... Tengo esta... Esta parte... Generada. Después tengo... Fíjense cómo ha quedado... La modificación. Que ha quedado perfecta. ¿No? En realidad. Parece que está... Pues muchísimo mejor. Vean cómo... Esa calidad. Esta parte de arriba la puedo trabajar un poco. Desde aquí abajo. Por ejemplo. Con la escala de aquí. Vean que puedo... Puedes hacerlo calvo. Porque me interesa calvo. O lo que sea. O... Puedo darle... Pues esta potencia. Vamos a dejarlo... Para que se vea mejor esto. Fíjense. O puedo darle esta atención... Que yo me... Que a mí me interesa. Fíjense. Qué pasada. Qué calidad. Y que en un momento... Hemos generado... Pues esta... Este tipo de opciones. ¿No? Con estos nodos. Es brutal. Se pueden hacer... Ya te digo. Se pueden hacer un montón de cosas. Pueden hacer pinchos. Se pueden hacer... Pelos para animales. Pinchos para animales. Y de un montón de... Opciones. Que puedes hacer con los pelos. Y encima después... Al ser procedural. Es totalmente configurable. Espero que te haya gustado. Espero que te haya servido... Para comprender un poquito mejor... Los nodos. Sobre todo... La combinación de las herramientas... De los nodos. Y que tú mismo puedes generar... Nuevas herramientas combinándolos. Yo te he dado hasta... Pautas. Pero tú puedes... Modificarlas totalmente. Y generar... Nuevos nodos. Que hacen otras nuevas funciones. Espero que te haya gustado. Da like. Comenta. Si te ha gustado este vídeo. Y suscríbete. Si no te has suscrito. Para que podamos llegar más lejos. Y podemos distribuir este material. Que creo que puede servir... A muchísima gente... A ir innovando... Y mejorando con Blender. Nos vemos... En los siguientes tutoriales.